... Un accidente de tránsito, en este caso Sarmiento y Lavalle, cerca de las 11, cuando un automóvil, un Peugeot 206, conducido por un hombre de 33 años de aquí de la ciudad, colisiona con un motociclista, un hombre de 37, en este caso es este último, el que resulta con lesiones en principio de carácter leve. Es un hecho de daño que fuera denunciada, son primeros minutos del día sábado, el sábado pasada a la medianoche, en este caso Cap de Vila, al 1300. En principio sería un hecho de daño, ya que se descartó la hipótesis del intento de robo, daños en la puerta principal de una vivienda de calle Cap de Vila, al 1300, eso fue lo que detectó su propietario, un joven de 23, cuando regresó, tras ausentarse varias horas de la vivienda, no faltaba ningún elemento, únicamente constató los daños en la puerta principal. Cap de Vila, a la puerta principal de una vivienda de calle Cap de Vila, a la puerta principal de una vivienda de calle Cap de Vila, a la puerta principal de una vivienda de calle Cap de Vila, a la puerta principal de una vivienda de calle Cap de Vila, a la puerta principal de una vivienda de calle Cap de Vila, a la puerta principal de una vivienda de calle Cap de Vila, a la puerta principal de una vivienda de calle Cap de Vila, Gracias.